Desde antes de que empezáramos a grabar, Alme se había juntado conmigo y había tenido varias discusiones para hablar sobre el corto y cómo el sonido era algo muy importante para ella, desde los diálogos hasta los ambientes, los detalles, los efectos. Tenía en mente que el sonido era algo muy importante para que la historia que ella quería contar se destacara. No se cuentan mucho este tipo de historias en el cine y me alegra ver que se distribuyan más y que se escuchen más estas nuevas voces. Gracias por ver el video.